Y pudimos llegar a abrir el marcador, cuando después no lo pudimos soportar en el primer tiempo. Me parece que ahora, cada detalle mínimo que haya, cada error, ya se quedará fuera. Me parece que hoy, me parece que el primer tiempo fue parejo, me parece que el empate está bien, a pesar de que, me parece que en el segundo tiempo Sarmiento llegó mucho más que nosotros. Sí, yo ahí estaba moviendo la estadística, el 80% de la segunda pelota la ganó Sarmiento. Y esa fue la virtud que tuvo este equipo, donde después nos manejó en esos rebotes la pelota, era el que ganaba el rebote atacaba, nosotros cuando lo pudimos hacer atacamos y llegamos, y cuando ellos pudieron hacerlo, pero cuando vos, es el 80% de los rebotes, lo perdés, es lo más probable que te llegue en mano. Recién terminamos, la verdad terminamos muy cansados todos, nosotros venimos de un playoff muy duro, y eso todavía hacía 10 días que estaban parados. La verdad terminamos muy cansados, hicieron un esfuerzo muy grande el miércoles y la parte de hoy, así que esperamos a ver a quien que está el 100% va a jugar el próximo fin de semana.